Música Guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la particular de nuestra entidad, el código municipal para el estado y demás disposiciones que de ellas se manen desempeñar, orientar, eficiencia, patriotismo el cargo de presidente municipal que el pueblo de Chihuahua me ha concedido el desahogo del punto número 8 del orden del día y de acuerdo a lo previsto civiles, sociales, religiosas, académicas y sindicales respetables miembros de la comunidad honorable ayuntamiento chihuahuenses todos amigas y amigos he protestado cumplir con el altar, eficiencia y patriotismo el cargo de presidente municipal que el pueblo me ha conferido lo hago contagiado de la alegría ante el entusiasmo y la esperanza de este distinguido auditorio cuya suma es con rosa responsabilidad consciente de los desafíos que enfrentamos los próximos tres años pero también asumo esta delicada responsabilidad confiado de las grandes potencialidades que tiene este municipio y el mayor de los activos con que cuenta que es su gente en el marco de esta significativa plaza de almas renovada en su imagen pero fiel a su esencia histórica he asumido el cargo de presidente municipal cargo captiendo con un avarioso instrumento de transformación social como una oportunidad para concretar proyectos de gran calado que aproveche la extraordinaria ventaja de este municipio por eso el signo que identifique mi gestión será de impulsar un crecimiento económico vinculado fuertemente con el desarrollo humano un crecimiento que tenga en el bienestar de la gente su mejor indicador de éxito un crecimiento cuyo propósito no sea solo mejorar las estadísticas sino mejorar la calidad de vida de las familias alcanzar esta meta implica un esfuerzo institucional compartido implica compartir una misión, un proyecto y recursos con actores que nos respalden conozco la convicción municipalista de licenciado César Martejaques he sido testigo de su convicción con la que apoya y fortalece a los 67 municipios y me consta el gran cariño que le tiene al municipio de Chihuahua al que él llama la joya de la corona Gracias. 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 Gracias por ver el video.